Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos de vuelta un día más en otra clase aquí en tu escuela en casa. Hoy tenemos una nueva compañerita. Le tenemos a Yeruti. Hola Yeru, ¿cómo estás? Hola profe, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto tenerte aquí. Gracias, igualmente, es un placer estar aquí en tu escuela en casa. Yeruti es la hermana de Aramí. ¿Qué pasó con Aramí, Yeru? Ah, Aramí está muy importante en una súper convención web de las flores. ¡Guau! Está haciendo una conferencia también, está usando Zoom. Sí, y Teams también. Y Teams también, guau. Entonces estamos haciendo esta clase totalmente virtual. ¿Verdad que sí? Sí, así mismo. Bueno, bueno. ¿Qué tenemos que hacer siempre antes de empezar las clases? Tenemos que... Lavarnos las manos. Lavarnos las manos con mucha agua, así con jabón, limpiarnos bien entre los dedos. Siempre evitar llevar la mano sucia a la cara, ¿sí? Eso mismo. Hay que tener en cuenta eso y convertir ya eso en hábito también. Hay que hacer hábitos de eso en casa. Cada rato, siempre que vamos a tocar algo, tenemos que ir lavándonos las manos continuamente, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Empezamos con la clase del primer grado? Sí, profe. Genial. El tema de hoy para el primer grado es el agua potable. Vamos a ver. Yeruti. Sí. Decime, ¿para qué sirve el agua potable? Para muchas cosas, profe. Para muchas. ¿Por qué es importante en sí? Pensando así ya desde casa. A ver, digan ustedes, piensen chicos, ¿por qué es importante el agua potable? ¿Vital para la vida? Es vital para la vida. Muy bien. Yo les voy a mostrar algo aquí. Yo traje, tengo un vaso con agua y voy a poner una pajita. Y vamos a probar un poco con Yeru. A ver, ¿qué me dice del agua? Vamos a ver, Yeru. Sí. Te pongo, a ver, ahí. Proba. ¿Te gustó? Qué rico, profe. Fresca y natural. Sí. A ver, Arami, ¿pudiste sentir algún sabor en el agua? No, no, nada, profe. ¿Y mientras tomabas, tenía algún olor? Ningún olor. No. Y aquí, como podemos observar, también en nuestro vaso es totalmente transparente. Significa que no tiene... No tiene color, profe. No tiene color. Vamos, ahora me van a acompañar, vamos a mirar la ficha de trabajo del día de hoy, ¿sí? Sí. Dice, el agua potable es apta para el consumo cuando presenta las siguientes características. Dice, incolora. El agua potable no debe tener color, aunque puede ser algo blanquecina por la cloración. Dice, después dice, inodora. El agua potable no debe tener olor. Eso significa que estamos consumiendo el agua potable, ¿verdad? Porque si tiene algún olor, ¿qué pensás, Jerutí, que puede ser? ¿Por qué puede tener olor el agua? Porque está sucia. Porque está sucia, muy bien. Puede estar también contaminada. El agua en sí que vamos a consumir no tiene que tener, primero, luego, color. Color. Y ahora no tiene que tener... Olor. Olor. Muy bien. Y la última característica dice, insípida. Tampoco debe tener gusto. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, vamos a continuar, dice. ¿Por qué es importante el agua? El agua potable es esencial para la vida. Es el líquido más importante en la naturaleza, sin el cual no podríamos vivir. Es muy importante para que nuestro organismo funcione bien consumiendo mucha agua. ¿Verdad que sí? Sí, ocho vasos al día, profe. ¡Guau! ¿Escucharon? Y cuesta mucho consumir un vaso de agua luego al día. Y es buenísimo si lo consumimos. Dice, el agua potable nos ayuda a estar sanos. Hacer la digestión mantiene la musculatura en buen estado, actúa refrigerando o calentando el cuerpo y ayuda a transportar el oxígeno entre las células de nuestro cuerpo, dice. Converso con mi familia sobre la importancia del agua en nuestra vida diaria. ¿Por qué es importante consumir mucha agua? A ver, Yeruti. Para estar sanos y hacer bien la digestión, profe. Muy bien. Es recomendable que después de un buen almuerzo, consumamos un vaso de agua para poder tener una buena digestión. Sí. Sí, hay que consumir continuamente al levantarse. Por ejemplo, también se puede consumir una taza de agua, ¿verdad? Un vaso de agua. Después podemos tomar otra vez. Cuando corremos mucho, 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 es bueno también tomar para poder hidratarnos de vuelta. ¿Profe? Sí, te escucho, Yeru. Pero, Femia, mi tía toma una taza de agua tibia en ayunas. ¿Y eso está bien o está mal? Y no sé, ahora que vos me estás contando, creo que está bien. Está bien. De repente también le ponen té, pero eso no significa que esté mal, pero tampoco. Hay que hacer solamente eso. Hay que consumir también agua potable directamente, agua fresca. ¿Verdad? ¿Entendemos? Continúo. Dice, observo las fotos y leo con ayuda de mi familia, dice. Tenemos una, a ver, una, dos, tres, cuatro imágenes tenemos en nuestra tarea y dice, el agua se usa para, y da cuatro opciones. La primera es una niña que está... Tomando agua. Tomando agua. Entonces, el agua se usa para... Beber. Beber. Después tenemos uno que está regando las plantas. Eso me gusta mucho. Después tenemos al niño que se está bañando. También el agua se usa para poder asearnos, lavarnos las manos. Y después dice, lavar las verduras. Ajá. Lavar el alimento que vamos a consumir. Sí. ¿Verdad que sí, Yero? Es muy importante que los alimentos estén limpios, profe, ¿verdad? Claro. Así vamos a evitar que de repente se contaminen o cosas así. Siempre hay que limpiar bien tanto las verduras como las frutas antes de consumir. Y también los cubiertos, cuando vamos a usar, siempre hay que meter otra vez bajo el agua para poder desinfectar o sacar si algún polvo o de repente le haya agarrado en donde lo habríamos dejado. ¿Verdad que sí? Así mismo, profe. Bueno, continuamos. Dice, necesitamos agua. Menciono en forma oral otras utilidades del agua. Y tenemos dos imágenes en la tarea. ¿Qué imagen podemos ver en la primera, Yero? Un perrito tomando agua. Muy bien. Significa que los animales también consumen agua. Sí. Y al lado hay una niña lavándose... Las manos. Las manos. Sabemos que el agua se usa para lavarse las manos. También para asearnos nosotros mismos, nuestro cuerpito entero. ¿Verdad que sí? Sí, profe. Dice, recuerda, el agua es un recurso muy importante en nuestra vida. Nuestra vida. Administrarla correctamente es un deber para garantizar nuestro bienestar y la de los demás. Nuestro deber. Nuestro deber. Sí. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué dice que no podemos desperdiciar el agua, Yero? ¿El agua se puede terminar? Sí, se puede terminar. Claro que se puede terminar. No, porque de repente vemos que sale agua así de la canilla, tenemos alguna pileta o de la ducha mismo, significa que es, ¿cómo se puede decir? Interminable. Sí. El agua también se puede terminar y tenemos que saber. Cuidarla. Utilizarla y cuidarla. Sí. Muy bien. Bueno, dice, recuerda enviar al docente tus tareas a partir de los siguientes ejercicios. A partir de aquí, con la identificación que tenemos en nuestra plataforma, en nuestras tareas, es lo que vamos a enviar como evidencia a nuestros profesores. Vamos a poner la fecha, después nuestro nombre, apellido, tenemos el área, después el nombre de nuestra escuela, donde estamos asistiendo nosotros. Sí. Para dar continuidad, ¿verdad? Nuestras clases, el grado que es primer grado y el nombre de nuestro profesor. Eso vamos a poner siempre como encabezado para poder enviar nuestras tareas. Sí. Y después vamos a hacer nuestras actividades. ¿Entendimos bien? Sí. Muy bien. Continúo. Manos a la obra. Empezamos con nuestras actividades. El agua. Características, importancia y usos, dice. A. Dibujo o recorto y pego imágenes sobre los diferentes usos del agua. Habíamos visto más arriba algunas de las utilidades que podíamos darle al agua, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser algunas, Yeru? Y, por ejemplo, lavarnos las manos, regar las plantas. Regar las plantas. ¿Vos te encanta seguramente eso, Yeru, verdad? Me encanta, me encanta porque es súper importante para que nosotros tengamos vida. Sí, exactamente. Nosotros también debemos consumir mucha agua, ¿verdad? Mucha agua, sí. Muy bien. Entonces, eso lo podemos dibujar o de repente buscar en alguna página escolar. Podemos recortar y volverlo a pegar en nuestra hoja de trabajo. Profe. Sí. Si, por ejemplo, yo no sé dibujar bien, ¿le puedo pedir ayuda a mi hermana que sí sabe? Claro. Pero también lo que tenés que hacer, Yeru, cuando se trata de nuestro trabajo no es que tiene que salir exacto así, súper lindo. Cuando es nuestro trabajo, de igual forma es bellísimo. ¿Por qué? Porque es nuestra producción. Sí, profe. A la hora de escribir, sí, mamá, papá nos puede ayudar para guiarnos. Pero en nuestros dibujos nosotros debemos de hacer. Bueno, profe. Sí, profe. Continuamos. Sí. Dice, ve, escribo las características del agua potable. Habíamos visto arriba cuáles eran las tres características del agua. A ver, Yeru, ¿te acordás? Sí. A ver, la primera. Incolora. ¿Por qué? No tiene color. Muy bien. Después. Inodora. ¿Por qué? No tiene olor. Muy bien. ¿Y la última? Insípida. Excelente. ¿Por qué? Porque no tiene gusto. Excelente. Ustedes mismos ahora pueden ir a agarrar un vasito de agua, van a consumir y van a saber también hacer la prueba de que si tiene olor, si tiene color o si tiene gusto. ¿Verdad? Sí. Es saludable, profe, ¿verdad? Súper. Claro que sí. Es muy importante también consumir mucha agua. Es muy saludable. Dice, ¿qué problemas ocasionaría la falta de agua en nuestra vida? Espreso mediante un dibujo o de manera escrita. Si vamos a hacer algún dibujo, Yeru, ¿cómo podemos dibujar esa parte? Este ejercicio me da miedo. ¿Por qué, Yeru? Si está súper fácil. Porque si le falta agua a las plantas, nos vamos a marchitar. Claro. Entonces eso puede ser un dibujo, Yeru. Los niños en casa pueden dibujarle a Yeru o a Aramí también. ¿Verdad? Y que sea una flor marchita porque por falta de agua, eso es lo que puede pasar. ¿Qué otra cosa puede pasar? No, es estar sucio. Estar sucio. Un niño sucio también se puede dibujar porque el niño también necesita bañarse. Y para hacer eso necesita de agua. Y nos enfermamos también si no nos bañamos. Exactamente. Así mismo. Y bueno, en esta parte hasta ahí llegamos con la tarea del primer grado. Espero que haya quedado clara la tarea. Estuvo fácil, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, vamos a continuar con la tarea del segundo. Sí, profe. Bueno, vamos a ver qué ejercicio trae el segundo grado. Para mí que es súper fácil, mucho más fácil que el primero. Dice guías alimentarias. Creo que me dio hambre. Olla alimentaria, dice. Dice, con ayuda de un familiar leo el texto sobre las guías alimentarias del Paraguay. Yo les voy a leer desde aquí y ustedes en casa van a escuchar bien para después poder hacer nuestras actividades, ¿sí? Sí. Dice, las guías alimentarias son un instrumento educativo que adapta los conocimientos científicos sobre requerimientos nutricionales y composición de alimentos en una herramienta práctica que facilita a las personas la selección de una alimentación saludable. Las guías alimentarias del Paraguay están compuestas por 12 mensajes y la figura de la olla nutricional que representan los siete grupos alimenticios. Hay siete grupos. Vamos a escuchar cuáles son. Tenemos A, que son cereales, tubérculos y derivados. Tenemos luego las frutas, después el grupo de las verduras, el grupo de la leche y derivados. Luego tenemos el grupo de carnes, legumbres secas y huevo. Después están azúcares y mieles. Y como último grupo tenemos aceites y grasas. ¿Por qué es importante tener una alimentación saludable? Porque proporciona al organismo todos los nutrientes necesarios a fin de que pueda cumplir con todas sus funciones. ¿Estamos escuchando bien hasta ahí? Sí, espectacular. Sí, estamos ya prácticamente citando que hay siete grupos alimenticios. Sí. Y ya fuimos citando también cuáles eran esos grupos. Eso hay que escuchar bien porque después más adelante vamos a trabajar sobre esa actividad. Sí, profe. Continuamos. ¿Por qué es importante que la alimentación sea equilibrada y variada? ¿Por qué? Es necesario que nuestra dieta diaria sea variada y se encuentre en todos los tipos de nutrientes porque ningún alimento o grupo de alimento por sí solo satisface todas nuestras necesidades alimentarias. Quiere decir que no siempre tenemos que repetir la misma comida o el mismo alimento todos los días, sino que hay que seguir haciendo cambios diarios. Un día podemos consumir alguna fruta, alguna banana, al día siguiente podemos ver ya otro tipo de frutas. ¿Verdad, Yeru? Sí, así mismo. Dice, ¿cómo se puede lograr una alimentación saludable y equilibrada? Para lograr una alimentación saludable se debe elegir todos los días alimentos de los siete grupos de la olla nutricional como lo indican las guías alimentarias del Paraguay. Para que sea equilibrada los alimentos deben estar distribuidos en cinco comidas diarias con la cantidad de porciones recomendadas que varía de acuerdo a la edad, el sexo, la altura y las actividades que realiza la persona. ¿Qué puede ocurrir si no ingerimos la cantidad de alimentos recomendados? ¿Podemos desnutrirnos, profe? Sí. No podemos quedar así, no crecemos nunca, ¿verdad? Sí, también podemos tener varios tipos de enfermedades si no nos vamos alimentando bien. Según vamos creciendo también hay que seguir consumiendo muchos alimentos, no solamente acostumbrarnos desde pequeños, solamente comer fruta y después cuando crecemos ya no queremos comer. Las verduras también cuestan, pero hay que consumir porque eso ayuda a que cuando ya tengamos mayor, ya seamos mayores de edad o ya con edad avanzada también nuestro cuerpo siga funcionando bien. Esa es la base para poder llegar a una excelente y súper edad, por decirlo así, ¿verdad? Porque ¿cuántos abuelos tenemos todavía que te dicen, yo como mucha fruta y seguimos todavía alimentándonos con caldo, con carne, con puchero, ¿verdad? ¿Cuándo consumís eso, Yeru? A veces sí. Hay que ser continuados con ese tipo de alimentación. Dice, ¿en qué nos beneficia la alimentación saludable? A ver, antes de leer, no voy a leer más aparte porque yo sé que en casa ya me van a decir la respuesta. ¿Por qué es importante alimentarnos bien? Para crecer sano, tener energía. Para estar sano, tener energía, ser fuertes. Y llevar un estilo de vida saludable. Sí, muy bien. Dice, converso con mi familia y nombro oralmente las respuestas correctas. Aquí vamos a prestar mucha atención. Mientras yo voy a ir dando las opciones con Yeru, vamos a ir viendo cuáles son las opciones correctas de acuerdo a la información que ya escuchamos más arriba. Dice, las guías alimentarias sirven para aprender a cocinar siguiendo recomendaciones, crecer sano, tener energía y conservar la salud, facilitar la selección de una alimentación saludable. Sí, la olla nutricional representa los cinco grupos alimenticios, los siete grupos alimenticios. Sí, porque había siete grupos. Sí. Y después dice, según las guías alimentarias, la alimentación equilibrada se logra consumiendo todos los alimentos, los siete grupos, cinco veces al día. No. Seleccionando alimentos libres de azúcar y grasas. No. Seleccionando la cantidad adecuada de alimentos de los siete grupos distribuidos en cinco comidas diarias. Sí. Excelente. Sí, sí, sí. Parece que fuimos muy atentos con la información. Comento con mi familia los beneficios de una alimentación saludable. Nombro oralmente al menos tres. A ver, Yeru, ¿qué se te quedó de la información que te acabé de dar? Ay, que tenemos que comer tres frutas. En el día. Muy bien. Y no siempre acostumbrarnos a consumir siempre la misma comida, ¿verdad? No. Y ir variando también por los días que vayan. Un día por otro. Sí, ¿qué más, tío, pedí? Y un día puchero. Muy bien. A ver. ¿Tortilla podemos comer una vez a la semana o que sea? Se puede una vez a la semana. Ah, qué bueno. No, hay que abusar también. No, es que servimos un platillo así de tortilla y vamos, vamos que ahí no paramos, ¿verdad? Y por ese un día. Mi mamá me hace tortillas de acelgado de espinaca para que yo pueda comer un poco eso. Un poco se come. No, es que vamos a comer todo lo que mamá fritó en el día. Hay que también parar un poquitito con eso. Bueno, profe. Bueno, continuamos, dice, observo la olla nutricional que contiene los grupos de alimentos y respondo las preguntas de forma oral. Aquí tengo un cuadro, ¿verdad? De la olla nutricional y vamos a responder las preguntas en la plataforma. Yo me voy a basar con este dibujo que para mí es más claro. Porque en la plataforma veo muy pequeña y los chicos no van a poder ver. ¿Verdad que sí, Jero? Sí. Bueno, a ver, dice mi pregunta, ¿cuáles son los alimentos que debemos consumir diariamente? Eh, las frutas. Las frutas. Aquí, por ejemplo, podemos observar en nuestro cuadro, dice, leche y derivados tenemos tres veces al día. Ah. Después tenemos el grupo de frutas que dice por lo menos tres frutas todos los días. Sí. Tenemos azúcares y mieles y los aceites y grasas que hay que consumir en poca cantidad. No hay que abusar. Podemos consumir, pero no abusar con ello. Bueno. Después dice carnes, legumbres y huevos que puede ser día de por medio, dos veces a la semana o dos a tres veces a la semana. Y las verduras también que se comen todos los días. Todos los días. Cereales y derivados también todos los días en cantidad apropiada. Sí, profe. ¿Qué alimentos debemos consumir tres veces al día? Eh, las frutas. Las frutas. Y la leche y los derivados. Sí, muy bien. ¿Cuáles pueden ser algún ejemplo de derivados? Manteca. Manteca. ¿Queso? Muy bien. ¿Yogur? Sí. ¿Yogur me gusta, profe? Dice que, bueno, a mí también me encanta el yogur. Con cereal mucho más todavía. Ahí ya hice todo mi olla nutricional. ¡Guau! Dice, ¿qué alimentos debemos consumir en poca cantidad? Resalte eso último. Ay, aceites y grasas y azúcares y mieles. Sí, hay que consumir, pero no hay que abusar con eso. Ay, profe. ¿Y la galletita, profe? Podemos comer, pero no hay que abusar. Poco. ¿Qué significa no hay que abusar? No hay que ser glotón como ese ratón. Exacto. A partir de aquí vamos a enviar los ejercicios a nuestra profe siempre escribiendo nuestra identificación arriba. Sí. Dice, identifico los grupos de alimentos y pinto con los colores indicados. Tenemos color verde que son para consumir todos los días. Cítame algunos de los dibujos, Yeru, que ves aquí cómo pueden ser de color verde. Manteca, frutas, verduras. Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Y los alimentos que se consumen con moderación? Amarillo, ¿verdad, profe? Huevo y pollo. Muy bien. A ver, ¿en rojo? En rojo el aceite y la miel y la mayonesa. Y último. No importa. Profe, y este ya podemos llevar la tarea, ¿verdad? Sí, también. Exactamente. Y ya dice, escribo en cada cuadro del grupo de alimentos que corresponde. Eso es lo que vamos a ir escribiendo ya con ayuda de mamá y papá viendo nuestra olla nutricional. Sí, profe. Pasamos al tercer grado. Pasamos al tercer grado. Dice, una vida sana. Es importante tener una vida sana. Tu familia te apoya a lograr tus metas. Tenemos que saber que la familia es fundamental para que nosotros no nos sintamos solos. ¿Verdad? Sí. Que ellos son los que nos apoyan y los que están con nosotros en todo momento, en las buenas y en las malas. Nunca hay que olvidar a la familia. Dice, hay varias cosas que pueden ocurrir de manera inesperada, ¿verdad? Que te cause tristeza y propicie buscar salidas que no son buenas para tu salud. Debes ser fuerte y salir adelante. Eres muy importante. Muy importante. Es sentirte bien contigo mismo, valorarte y quererte porque eres único y diferente a los demás. Es muy importante tener armonía en la familia, respeto y mucho diálogo, comunicarnos. Sí, profe. Sí. ¿Sabías que algunas drogas que dañan tu salud física y mental son? Yo voy a citar tres ahora. Sí, profe. Un conteo rápido con eso. Dice, marihuana o macoña dice, es un arbusto silvestre que crece en zonas templadas y tropicales. Su consumo se realiza al fumar sus flores y hojas en forma de cigarrillos. Tenemos también el crack, chespi, paco o bazuco que es un polvo blanco que se extrae de la mezcla entre la cocaína y otras sustancias que se añaden para aumentar la cantidad y bajar su precio, dice, ¿verdad? Y bajar su precio. Son vendidos en unas bolsitas llamadas moñitos. Eso podemos observar continuamente también que se ven muchas las noticias y es malo consumir. Después tenemos cola de zapatero. Es un pegamento utilizado para los zapatos para pegar parte de los calzados, como las plantillas. Su efecto es que produce falta de apetito, náuseas, mareos, daños en tu cerebro y problemas pulmonares. Dice, comento con mi familia cuáles son las acciones que nos ayudan a que estemos unidos y felices. El amor. El amor. El respeto. Sí, y mucho diálogo, eso no hay que olvidar, nunca sentirse solo dentro de la familia. ¿Y el perdón? Sí, perdonarnos también. Siempre hay conflicto, pero hay que saber pedir disculpas y también que el otro sepa perdonarnos. Sí. Explico algunas consecuencias al consumo de las drogas para la salud. ¿Y? ¿Qué es? ¿Les puede enfermar a las personas? ¿Les puede enfermar mal? Y a veces eso da mucha tristeza a la familia. Exactamente. Entonces es mejor no caer en ese tipo de consumos, ¿verdad? Y no a las drogas. Muy bien. Analizo con la ayuda de mi familia cada situación y describo oralmente qué haría en caso de... Dice, Mara se sienta en una plaza y un amigo le invita a fumar un cigarrillo largo, es decir, marihuana. ¿Qué va a hacer? Le tiene que decir que no. No, obvio. Y que ella también se aleje de eso. Sí. Y le tiene que contar a su mamá lo que le pasó. Muy bien. Excelente. Ahí está ya la comunicación. Después tenemos... Dice, mientras Luján espera el transporte público, un señor le da una bolsita y dice que eso le va a hacer más inteligente. ¿Le tiene que decir que no? No, así no funciona. Claro que no. No, tiene que correr de ahí. Tiene que correr y ir a contarle siempre... A su mamá. A su mamá o a quien esté en casa. Lucas se encuentra muy triste porque no practica más el fútbol y un amigo le da una pastilla para que sea feliz. No. No. ¿Tiene que aceptar? No. No. Tiene que contarle a su mamá. Sí, claro. En una práctica de fútbol un señor llama a Marcelo y le entrega una bolsita con un polvo blanco adentro y le dice, si hueles esto vas a correr más rápido, ¿es cierto? No, no, no. No. Nosotros mismos alimentándonos bien con frutas, verduras y todo lo que ya aprendimos con la olla nutricional es lo que nos va a hacer que seamos fuertes, que seamos sanos y que tengamos también... Salud. Salud y mucha inteligencia. Y le tiene que contar a su mamá o si no a alguien que le tiene mucha confianza que le va a ayudar. Así mismo. Dice, completo las afirmaciones con las palabras del recuadro. Alimentación, hábito, diálogo, juego y vida. Sí. Para tener una vida sana, la familia debe propiciar espacios de... Diálogo. Diálogo para conversar sobre lo que hacemos durante el día. Sí. Es importante una... Alimentación. Alimentación adecuada y completa para una vida saludable. En la familia practicamos diariamente... Hábitos. Hábitos de higiene. Sí. Aprovechamos el tiempo libre para realizar actividades como el... Juego. Juego. Las drogas dañan nuestra... Vida. Excelente. Clarísimo quedó todo. Sí, profesor. Dice la última actividad. Escribo o dibujo tres valores que vamos a practicar en casa para fortalecer nuestra unidad. Sí. ¿Qué puede ser? El amor, profe. El amor principalmente. La confianza, profe. El amor, la comprensión. Excelente. Y ahí podemos dibujar una familia unida o una casa así con un corazón grande. Sí. Que nos represente como que somos una familia súper amorosa y con mucho diálogo entre nosotros. Sí. Así es, profe. Bueno, vamos terminando de esta manera entonces, Yeru. Sí, profe. Hasta una próxima clase de vuelta. Espero que en casa también hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Próxima clase. Sí. Gracias, profe. Chao, 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 chao. 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 ¿Sabes cuántos gigas tiene tu plan o solo sabes cuánto pagas? Con Personal tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pásate a Personal con los Megaplanes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses. Contrata el plan de 8 GB por 80.000 guaraníes Y podés comprar 2 GB más con el saldo que recibís Además tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo Pedí ahora al 0971 100.000 O ingresá a personal.com.py Quédate conectado con Personal Hola a todos, soy la chef Wendy Glitz Y junto con el Abasto Norte vamos a preparar a papá Un agasajo por el Día del Padre Acompañanos Con mi ayuda vas a poder sorprender a papá Con el mejor asado a la parrilla Acordate, papá en su día no cocina Para ver la receta completa Visítanos en redes sociales IGTV, Facebook y Youtube Abasto Norte, más que un mercado Es un día nuevo, lo quiero disfrutar Ir con mis amigos al Shopping Mariscal ¡Ey! Vamos todos que ya nos conocemos El gran corazón de Asunción Te espera sonriendo Hoy es día de Shopping Hoy es día de Mariscal Hoy es día de Mariscal La buena noticia es que cada mañana nos permitís acompañarte y ser parte de tu vida, para compartir esos acontecimientos que quedan grabados en la historia y para generar juntos recuerdos inolvidables. La buena noticia es que pase lo que pase, estamos juntos. Los detalles más precisos de todos los casos policiales cada tarde en ABC TV. Los casos más polémicos, los aspectos judiciales a ser analizados, todo en un solo programa. Crimen y castigo, de lunes a viernes de 18 a 19 horas por ABC TV. Estamos Juntos. Buscar los detalles en una entrevista es armar un rompecabez. Vos sos un intolerante patológico. Hay que indagar, cuestionar, criticar, para que la cosa sea lo más completa posible y se vea en detalle. Lejos de ser un hombre fuerte, soy un trabajador más dentro del gobierno del presidente. Lo único que puede moverle a la gente es que la ciudadanía se manifieste. Pensar en los votos, hoy en día no pienso. No va a amanecer una criatura flotando en el río, hermano. El acto de Fódigo Azul habla de justo precio. En detalles, todos los domingos a las 21 horas por ABC TV. Estamos Juntos. Hola, Geruti, soy yo. y ahora va a ello para irme en deyer o ti me voy a dejar a jande se hay me pone interés y a de y a llamó maite y mina mi tangüera o y bajo la página va a ella va a pedir me mita cuña hija mitad y por ahí te o y coba te está paraguay pepe pepe en maserera se ha en boe hara fani hako anna nyan va a pota boe p waran ni regewa ya moñen punuta nyan de renvia pojina boe siri y un de handi ve pero nyan nyan por un bol venyan de renvia poña de mando a vaina pete in ba el ba ella y por uanahin ayer o ti de rica va a exagerar a coba jina de mandua emom bobencoa se ve castellano porque Codo. Codo. Ah, codo, sí. Codo. 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 Se dice, temiandú, yo abu, niemón, ba, e, guasú. ¿Qué saca página de Leruti? ¿Qué saca, Pona? Sí, profe. ¿Qué voy a dejar a...? Hoy, Pona, y Tere. Ya se llamita, peteí, ta, anga, ya huere, co, va, co, a, ¿dere, que ya, Hina, va, e, pa, con, va, e, Pona, y Té, o, y, va, Hina, Pepe, Leruti? ¿Ahora, que ya, va, e, Pona, y, na? ¿Acuá? ¿Paraguay, Poblubi? Paraguay, Poblubi. Ayer, Pona, Y, por ahí, Tere, Iba. ¿Va, e, Xaguasa, Iba, o, re, co, Hina, Peba? Eh, putámonos, tí, ja, ve. Pe, Xa, y, te, ja, y, y, kere, ya, re, co, Hina, peteí, escara, pe, lara, anga. Pe, Xa, y, puru, a, jina, ñande, puti, are, ñande, konasó, u, kere, ya, jajú, ja, huere, ñande, reta. ñande, reta. Co, ara, pe, ya, re, co, Hina, peteí, pura, G, I, Pona, y, Tere, Iba. Ha, y, kato, han, huay, xa, co, va, ya, pura, G, ya, re, co, Hina, peteí, bo, e, jara, Pona, kato, puru, o, pura, g, se, ba, ñande, ndive, bo, e, jara, y, kato, pare, jazan, mi. May, pora. Ma, te, y, o, rin, bo, e, jara. Pani. Ma, te, y, bo, e, jara, ba, e, xa, pare, y, me. Ay, me, pora, y, tere, i, jande. Y, kato, pico, em, on, be, um, indere, na, mi, tanguera, o, e, xa, vajina, co, tem, via, po. Xe, a, em, bo, e, jara, rossana, ye, iros, co, ara, pe, ayu, apura, y, ang, wapen, en, ive, tem, im, bo, e, cuera, joga, gu, i, d, joga, gu, a, cuera, ni, opura, jita, abe, i, jaco, a, pe, kato, ñande, ya, pura, jita, ya, pura, jita, abe, i, jara, abe, i, yeru, ti, opura, jita, ñan, en, ive. Pa, esa, pa, profesora, po, e, jara. E, jane, ne, ponai, intea, abe, i. Ah, se ponai, te, ne, i. Va, esa, pa, jera, jina, pe, pura, j, ueru, ba, jane, 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 nene, ta, paraguay, pe, ne, ponase, paraguay, jera, pe. O, y ponai, te, ña, gentu, katum, bo, jara. O, y, nene, pa, cu, ara, pe, pe, te, xa, y, ponai, ma, te, ta, o, ye, guapa, va, go, te, pe, o, mi, mi, ja, o, ya, ya, i, pa, tobe, na, cu, pu, jare, no, ta, ya, que, ya, pe, ya, si, ara, pe, guapa, 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 ¡Gracias! 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 Encantados ¡Gracias! ¡Gracias! Añe te pico hoy mene a un buen te está y pon a beba ñandere tawi, jamba ereba. Opa va a ser te está y pon a lo paraguay ha e y por a beba ñande ve ñande con asome. A yeba. Y que tú vayas a pomijina que te envía po o ñondiveja ñamo y mba u miñe en oye o yote en beba co a pejina. Y que tú va. Y que tú. Hoy mene pa co. A la pupe. De echa y pon a va. Te está. Oye guapa va a ybo tupe. O mi mi hija. Oya y pa. Oya y pa. Oya y pa. Tobe na ku. Pujarero. Ta ya hecha pe. Ya su. Arape guara mo guaysa. O guasay no iña sa in de. Pe isha y te. Ja. Ape u ibe ñande ya huera jacata jina bo e jarape. Ñamo y mba ta jina pe o yeyerureba ñandebe. Je i jina arangue. Je i se jina fecha. O pe isha y te min bo erera jarera yo apu es nombre i. Ape yito. Pe isha y te. Han bo e ja omba e. Escuela. Pe isha y te. Han bo e seru. Eh, grado. Pe isha y te. Han bo e jara. De ee. Han bo e jara fa ni. Pe isha y te. Pen den bo e jara. Rera. Co baye ya po ta jina ogape. Hay ya huera jacataan bo e jarape. Ika tu han hua e xaja e ojecha penerembiapo. Hako anha yahasata jina tembia po quinto grado reje wa. Bo e seru po ha. Haje i ko ape. Ba e ya he chata ko anha. Nye e je i se jetaba ñay kumbu. Ko ape yareko jina ta angape ten. Je i jina yu. Pe yu jina pe yeipuru va jina ñambo vujan wa. Ha i yu kere yahe kopete inye en je i va jina yu. Ba e je i se yu jeruti. Nene mandu a. Eh, vengo. Vengo, pe isha y te. Ja, ko ape katu yareko jina pe te i ta anga. O i pe te i uva. Ja pe uva a yu jei. La fruta que está madura. Ja i je kere je i a ve i a yu. Va, e je i se a yu. Vengo, venir. Pe isha y te, jina. Se a yu co este día tu escuela en casa. Pe isha y te. Ah, pe isha y te. Ja i ka tuya e a ve i se a yu. Aguera ja i va a yu. A ye ba? Ja i. Pe isha y te. Ja i re ko a ve i ko a pe pe te i ta anga jina. De i ka tu emun be u se ven ba en hoyu pe pe. Pe te i karai jasuba. Pe te i karai jasuba. Ja tamo ni en mi ko baja e jendu mi pe je i va ko a pe jina. Ja i ro nyandu mi bo jera ja o ja i ba e kue cuña karai estefana alcorta. Ja i. Ja i xa mi. Ja i ro ti o i ra mo jina nye e na jesaka i ba nyandbe tera da ya i ko a i ba e ya i puru ba ena. De re i kua. Dik. Ne i kua, de i kua a i prasora. De i kua a i prasora. De i kua a i puru ba ena jina. Diccionario tera i kastu ya e a ve i jina nye erudu. Ja te i ka her e kata mi nye e na jesaka puna i ba nyandbe. De e pa avi ya e kua inate Shawnira. Ja i kua afe. Po pre nenje menj eh. Pe ba he jise jina. Ja. Amano jina. — Honey llena. Je i rui pe u bu ru que es una fruta de un árbol nativo del paraguay. Ja je tere i jina. Ja ten a i ka tu i jina gancho. Ja i ka tu ha un way se ñam boe yu. U mi ir ba u ba tega. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que se llama?